Música Trae tostón arriba del combo Y la de vis y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues se lo verga La mota en su entrepierna Me lo sube y te menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mola y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti Pues me gusta tu silueta Está igual cuando he torciado Por si usted es la metralleta Bien dejarte escenar Es el que está en la camioneta Un pase de lavada Bien trabada esta es la jeta Ey Y sabe que me respetan Sigo pa'lante Las botellas se revientan Me lleva a otro demora Directito al cinco letras Ey Directito al cinco letras En la mojave yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico Pa' olvidarme de ti Ando manejando por las calles Donde te vi Traigo la fori pa'l gato Que te aleje de mí Que no se asome Porque trae tostón arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Me dio sube de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Rebo una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Botitas de orpa al jale Y un escar que jale Con cuernos y fales Dola los costales Ya ando bien entrao El radio trae pegao Marina se hace a un lao Si me ven bien montao En mi mojave yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico Pa' olvidarme de ti Ando manejando por las calles Donde te vi Traigo la fori pa'l gato Que te aleje de mí Que no se asome Porque trae tostón arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Me dio sube de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Proba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa La mota en su entrepierna Ya te vuelve a la poca Y ya te vuelve a la moja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.